Estamos aquí, conozcan a la Presidenta de las Mujeres Jóvenes, la hermana Juliana Pozo. Aquí estamos planeando que vengan aquí a la actividad esta, miren. Estamos recaudando fondos para ir al campamento de las Mujeres Jóvenes. Aquí la comida que se está sirviendo es taquitos ricos, miren, taquitos de carnita, frijolito, salsita, arrocito, salsita, cilantro, cebollita, todo rico. Aquí vengan a disfrutar. Son tres tacos y la bebida por $10 dólares. No está mal el precio porque la comida está deliciosa. Aquí tenemos el ceviche. Ceviche 100% auténtico peruano. Miren, la hermana Pozo ahí preparó el ceviche. ¿Qué le pareció el ceviche? Riquísimo. Marífico, arriba peruano. Arriba peruano, eso, eso, miren, deliciosa la comida. Y ahí están los demás jóvenes también atendiendo, vendiendo hot dogs, vendiendo pizza. Miren, qué rico se miran esos hot dogs. Y tienen también la máquina para hacer popcorn. Y están haciendo minutos o en inglés, snow cone. Miren, de fresa. Qué rico, eh. Uf, uf, uf. Mira, de manzana, de fresa. Y aquí a la hermanita le sacaron una muela. Por eso solo le toca algo frío para que se le desinflame la ansía. Y aquí las niñas tienen boba. Miren, una boba de fresa riquísima. Riquísima. A ver, Raquel. Mira, te van a ver en YouTube. Miren qué rico. Toda la gente está diciendo que la boba está deliciosa. ¿Verdad, Naomi? Riquísima. Y tenemos ese trampolín con los niños para que estén jugando. Aquí tenemos galletas hechas por Vanessa. Y le está dando mucho el sol en la cara, por eso se tapa. Y ahí dice postres, cookies, tres leches, banana bread, Cuban pastry. Y aquí está el tres leches. Miren, se ha ido como agua. Un pastelito de piña. Un pastelito de guayaba. Y aquí tenemos otra jovencita. ¿Verdad? Y aquí tenemos otra jovencita. Y aquí hay más jovencitas que están recargando fondos para ir al campamento. Obispo, ¿cuál es el motivo de esta actividad? Venir a divertirnos. Que vengan los venezolanos, que no se sientan extranjeros aquí. Los queremos mucho. Los queremos tanto, pero los queremos, queremos lejos. No, no. Ya lo van a linchar. El propósito es poder recaudarnos con dos fondos para cooperar con los costos de los campamentos de las niñas para este año. Tienen dos campamentos, dos diferentes grupos. Me despido. Salud. Adiós, hermanita. ¿La van a ver en YouTube? No me gusta salir en cámara. Paparazzi, hermano. Paparazzi. Adiós. ¿Qué puede decir usted de la gente de Venezuela, hermana? De Venezuela. Deberían estar todos aquí, ¿verdad? Deberían estar todos aquí, que no sé por qué no están. Sí, sí, sí. Pero ya vendrán. Siempre llegan tarde a todas partes. Sí, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y aquí están los jóvenes disfrutando. Aquí tenemos a nuestro amigo, el tío de España. La hermana de Chihuahua. ¿De dónde es usted? Sí. De Chihuahua. La hermana de Honduras. Más española que hondureña ahora. ¿Qué le pareció el evento hasta ahorita? Mira, le voy a decir, yo no pensé que se iba a recaudar tantos fondos de esta actividad. ¿Apaga eso? No, es que es para mi canal en YouTube. Sí, pues apaga eso. No, no, ahí te voy a... Si no, yo te voy a pedir... Te voy a pagar la mitad de la plata. Si no, te voy a pedir un propio adai. Sí, sí. Aquí no hay ley para grabar a la gente. Yo puedo grabar a la gente y no me puedo hacer nada. El tío de España no le gusta salir en cámara. Ustedes saben... Mira, yo sé por qué no te gusta salir en cámara. Yo sé por qué no te gusta salir en cámara. Porque se pueden enamorar de ti. No, y tú sabes, aunque no lo creas, me mira la gente de España también. Tengo un montón de seguidores de España en el canal. De Murcia y de... ¿Cómo se llama este lugar? Que es una isla... Mallorca, creo que se llama. Mallorca se llama la isla, ¿no? Mallorca. Y Honduras ni se diga. Tengo un montón de seguidores también de Honduras. Y de México ni se diga. Mucha gente de Michoacana, de Durango. ¿Dónde? Este es mi departamento, mi estado. El Salvador. Sí. El mejor departamento de El Salvador. Por eso le dicen la tierra bendecida. La tierra bendecida. Lo voy a poner.